Se nota más, Iñaki, la subida de temperatura cuando sales de comer de casa de tu abuela. ¿Por? Porque he comido ahora en casa de mi abuela y yo le he dicho a mi abuela, abuela, ¿no te habrás pasado con las croquetas? Y dice, igual sí, apaga la hormigonera. Las abuelas son muy exageradas, ¿eh? Las abuelas son más exageradas que el que le puso el nombre Saltamonte al bicho. Es verdad. Luego estaba mi prima también y me dice, oye, primo, me quedamos a apretar la camiseta y yo le digo, Hello Kitty es china. Y dice, no, yo le digo, pues entonces sí. Yo de todas maneras no necesito lo del tema de la casa de mi abuela porque yo los domingos me pongo el chándal, los auriculares con The Eye of the Tiger, ¿sabes cuál es, no? ¿La de Rocky? La de Rocky. Me calzo las zapatillas y salgo a por churro. Buen plan de domingo, ¿eh? Espectacular. Claro, después de tantos domingos haciendo ese plan tan deportivo, me he comprado unos pantalones de la talla 42. La mía ha sido la 46, pero me lo he comprado de la talla 42. Y me quedan como Dios Iñaki, los pantalones. Me aprietan pero no ahogan. Fui a Itálica el sábado pasado. ¿Y qué viste allí? Mucha ruina. ¿Algún millonario puede mandar algún albañí a Itálica? Que le falte eso también, está el suelo más agrietado. Está a tocho porbo, ¿verdad? Está hecho una mierda. Me pongo alguna rotondita, alguna señalada, un paso de peatones. Lo que he aprendido de Itálica Iñaki, que hombre, que no va a ser todo crítica allí, y para criticar, yo aprendí una cosa, que los romanos nunca entenderían que una talla L sea más pequeña que una talla XL. Es verdad, es verdad. Es verdad, claro. No, ahí está. Lo que ella es.